Hola. Esperamos que haya disfrutado de sus beneficios de salud durante el último año. Este es un recordatorio importante. Debe renovar sus beneficios cada 12 meses para conservarlos. Si no los renueva a tiempo, podría perder sus beneficios. Pero no se preocupe. Simplemente siga estos pasos sencillos para renovar sus beneficios ahora. Visite el sitio web del estado. Inicie sesión en su cuenta segura. Complete el formulario de renovación. Y nada más. Solo tres pasos sencillos. Si tiene alguna pregunta sobre la renovación de sus beneficios, llámenos al 1-877-269-5707-TTY711. Además, si se mudó este último año, el estado necesita su nueva dirección. Llame a Division of Welfare and Supportive Services al 1-800-992-0900-1. También pueden brindarle ayuda con su renovación. Nos complace haberle prestado los servicios durante este último año. Realice la renovación ahora para asegurarse de mantener sus beneficios de Anthem Blue Cross and Blue Shield Healthcare Solutions. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!